La depreciación cambiaria se verá reflejada en presiones inflacionarias que darían por terminada la tendencia decreciente mostrada a lo largo del año. La segunda mitad del año no se alcanza a ver con mejoría inflacionaria, ya que representa el periodo de salida de la actual administración y con ello se viene la tradicional cascada de ajustes en precios antes de la llegada del nuevo gobierno. Si a esto se agrega un triunfo electoral del candidato de izquierda que despierte incertidumbre en los mercados, entonces la volatilidad financiera podría agravarse y permanecer por el resto del año, consideró S.I.N.O. A fin de evitar una espiral inflacionaria de fin de sexenio, el Banco Central debería intervenir anticipadamente a través del uso efectivo de la política monetaria con alza en la tasa de interés de referencia, más allá de las intervenciones directas en el mercado de cambios. La próxima reunión de política monetaria del Banco de México será el 21 de junio y, en ella, lo más recomendable sería un alza de medio punto porcentual para mandar un mensaje contundente a los mercados, añadió S.I.N.O. Actualmente, la tasa de interés de referencia es de 7,5%. Un incremento de la tasa contribuye a contener presiones inflacionarias a través del incremento en el costo del dinero para inversiones y consumo, aunque ello puede tener un efecto en la dinámica de la economía, por supuesto habría algunas voces que criticarían la decisión monetaria bajo el argumento equivocado de atentar contra el crecimiento de la economía. Sin embargo, el mandato monetario del Banco Central es claro y no tiene espacio más que para atender la inflación, expresó S.I.N.O.